Ellas son las chichirrinas y el chichirrino del norte Si el amor es una enfermedad, estoy contagiado Ay, doctor, que me puedas ver, estoy desahuciado Sabía que ellos, Katia, nada más que les salieron arrugas No, de verdad que... ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, señor? Le presento a mi papá Él es mi papá traído del rancho Como no vino mi hermana, traje a mi papá Esa que venimos a abrir muchos conciertos juntos Yo sabía que había regresado ya al canal Esmeralda Bo Pero la verdad que qué gusto, en serio Es mi papá Yo traje en el rancho ¿Se parece a usted, mi papá? Sí, sí, yo soy su papá Sí, yo soy su papá ¿Mi papá? ¿Apá? Yo soy su papá No, es mi papá, el mío Mija, yo le quiero decir algo bien importante Porque usted sabe que el amor es una magia Es una simple fantasía, mija Es como un sueño, mija Sí Espéreme, espéreme Al fin lo encontré Espéreme, ya está cantando usted, don Promo El amor es una magia, es una fantasía ¿Y sabe por qué le digo, mijo? ¿Qué? Porque a mí me querían tener una alberca, mijo Y le dije que no, mijo Espéreme, don Promo Don Promo Ya presentó a sus artistas, por el amor de Dios Ya cállese, hombre Mija, un gusto volver a trabajar con usted Oiga, le presento a mi papá Mucho gusto Viene a cubrir a mi hermana que no vino ¿Está guapo? ¿Eh? Mijo, usted canta, ¿eh? ¿Eh? ¿Canta? Sí A ver, cánteme, mijo Cántale, papá Pasaste a mi lado Ah, es romántico, su papá Échale de gallina, mijo Es Conan de viejito De tanto chocho que le dio a Conan Oye, espérame, espérame, espérame Conan, ¿por qué te tomaste tanto chocho, hombre? Apá Ve lo que hicieron los chochos, hombre Ah, jajaja Ah, jajaja Hoy voy a lavar mi troca Cántale, 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 cántale Para que la veas bonita Cuando la escuche, espérame, espérame, espérame Apá, le dije que no me escuché en vergüenza, papá No voy a traer hongos, su papá, su papá, hombre Me va a desgrachigua, hombre Mijo, se está muy pesada, las gotas Se está buena gente, está viendo, hombre Va a traer hongos este señor Agarre la onda, hombre No, yo sí la agarro, pues, ella Vea, vea, esta también tiene hongos, hombre Hilda se llevó a todos Mijo, que Hilda se llevó a todos, mijo Agarre la onda, hombre Y le está viendo, chihuahua, hombre Andamos desprotegidos ¿Por qué? ¿Quién se los llevó a todos a quién? Hilda, mijo, se los llevó a todos, hombre Está viendo Me encantan las vibras de actógrafos de los viernes Son padrísimos Señor Mario Besares Dígame usted Nosotros tenemos una canción que es balada Es balada Es balada Porque mi papá canta baladas No, 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 espérame, espérame Se confunde usted Su papá arregla baladas No canta baladas No, canta baladas ¿Quiere que se la cantemos? Cántemela, por favor Échale, échale el producto de gallina, mija Échale, échale Ya, ya, cállate por el amor Ya llegó a sorpresa Sí, 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 sí Espérate, espérate, espérate Óyele Amorcito corazón Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso De un beso Que se prende en el calor De nuestro gran amor Amor Yo quiero un ser Un solo ser Y estar contigo De un beso De un beso En el que Para soñar En la mucha sensación De un beso Quisiera Quisiera Que no ves que era sol Que no ves que era sol Ya, cállate por el amor de Dios, hombre No ves que era sol Me con Que no ves que era sol